Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, con quien conversamos, con quien tenemos el gusto, con Ricardo Vargas Rodríguez, está bailando usted, Ricardo, está bailando, yo estoy bailando, Ricardo, aquí, yo estoy bailando, agarra el ritmo, agarra el ritmo, a ver, que está haciendo usted, que está haciendo, yo estoy mirando las manos, don Ricardo, usted que, está activo, con quien está, don Ricardo, es que he trabajado aquí con una gente que hace mucha bulla, ajá, son buñangueros, y a donde trabaja, a donde trabaja, cuéntelo, De Fredo Pan ¿A donde? De Fredo Pan Vaya el saludo para los de Fredo Pan, póngame a todo el mundo ahí, para escucharlo, ¿se puede? No, es que uno, está muy largo Ah, está muy largo, después me le dan Fredo Pan, hasta luego, no, de verdad un placer tenerlo aquí, oiga lo que le va a decir Campeche a la gente linda de Fredo Pan, recuerde que esto lo puede escuchar en Paranduleando con el Gordo, el día de mañana en el Facebook Algo nos quería decir, cuéntenos, don Ricardo Algo triste para esa prisa, cántele Ah, te quieren que le canten a los morados Dicen que don Ricardo, este señor ¿Don Ricardo qué es? ¿Cuál es su apellido completo? ¿Nombre y apellido? Vargas Rodríguez ¿Don Ricardo Vargas Rodríguez de dónde? Don Ricardo Vargas De Coronado, de Santoro y Coronado Aquí está, oiga lo que le dice Campeche Óigame don Ricardo que usted está gozando y ahí tiene derecho de gozar Porque el pobreza prisa lo destronaron del primer lugar Dicen que ahora están como un carajillo bien tierno Y ahora le echan la culpa, dicen que todos están enfermos Dicen que todito están enfermos Que el uno está con gripe, que el otro está quebrado Que el equipo no sirve y que se ha desmoronado Van a seguir sufriendo Y la liga sigue subiendo Y hasta el herediano parece que la está hueliendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gordo regalón Gordo regalón Hay que respetar Hasta el campeón Ay, ay, ay Gordo regalón La liga se le aproximan Al equipo campeón ¿Qué me dice? Oiga, nada más fue una indigestión lo que le pasó al Gordo Ya una indigestión pobrecito Le dieron flores y luego le dieron carne de león Carne de león Fueron seis papi